Mi vida, triste jardín Fue el hechizo de tus perfumes y tu carni Brotaste de la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos mi corazón Rosa deslumbrante Divina rosa que encendió mi amor Eres en mi vida Veneno de la herida que otro amor dejó Rosa palpitante En un instante mi alma cautivó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa, mi amor Palpitante Palpitante En un instante mi alma cautivó Rosa, mi amor Rosa, la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa, mi amor Rosa, mi amor Gracias.